Siempre nos dan recetas para el éxito, y de verdad que eso es así, es como que ¿cuáles son las claves para el éxito? Los tres caminos que tienes que tomar para ser la persona más exitosa, pero poquísimo se habla del vínculo que tenemos con nuestros padres y cómo repercute en el éxito y en la plenitud que queremos tener a lo largo de nuestra vida, y te lo digo porque yo soy una que lo ha vivido en carne propia, o sea, hasta que no sané ese vínculo con mis padres, no fue como que se me destapó todo ese potencial, justo como lo poníamos en la descripción, todo ese potencial que tenía para transmitir acá a este mundo, así que estoy muy contenta que tratemos este tema. Antes, por supuesto, Maribel, de que comencemos, yo creo que las personas de frecuencia, que todavía no te conocen, te conozcan, Maribel Miranda Otero es coach ontológica y espiritual, y además es entrenadora de PNL e hipnosis, ¿ok? Y bueno, vamos a estar hablando de este tema. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Tú decías que el vínculo con los padres son los cimientos, las bases. Así es, así es, Shadia. Bueno, un saludo para todos los suscriptores del canal de Frecuencia TV. Es un honor, un gusto estar aquí con ustedes esta noche, y todas las personas que escucharán en diferido esta grabación. Así es, Shadia, los cimientos, porque en este plano físico, quienes nos trajeron, quienes nos ubicaron aquí, son nuestros padres biológicos. Y energéticamente, en la pierna derecha está papá, y en la pierna izquierda está mamá. O sea, ¿ves? Ahí está el balance, ese balance, ese equilibrio que todos los seres humanos requerimos de mamá, de papá. O sea, son nuestros cimientos. Y bueno, en ellos están todos nuestros ancestros, todo el legado que hemos recibido a través de ellos, de los abuelos, y toda la ascendencia, tanto paterna como materna. Así que ellos son nuestros cimientos, y negar a los padres es negar la vida. Claro, wow, claro. Empezando por ahí, ¿no? Yo creo que cuando uno está como en este rechazo hacia los padres, inconsciente e indirectamente te rechazas a ti mismo, porque tú vienes de ellos. Así es, totalmente, sí. Y te rechazas a ti mismo, y rechazas además la vida en sí. Claro que estamos hablando de mecanismos inconscientes que creamos por situaciones que se pueden dar, tal vez durante el embarazo o en la concepción del bebé, en los primeros meses dentro de mamá, luego cuando ya el bebé nace, los primeros años de vida. Hay cualquier situación que puede ocurrir en alguna etapa, en la adolescencia o en la juventud. Entonces, como venimos a, bueno, al mundo, a esta realidad, entonces pueden ocurrir situaciones que hagan que vamos a ponerlo inconscientemente primero, y luego se puede dar la parte consciente. Sintemos esa desvinculación con papá y con mamá, la desvinculación tal, y otros sentimientos y algunas emociones que acentúan esta desvinculación. El asunto más grave es la desvinculación de ellos, de las figuras, de quienes nos trajeron físicamente al mundo. Ok. Y esta desvinculación, ¿cómo sería? O sea, ¿literal no tener contacto? O, por ejemplo, también puede ser tener contacto, pero sentir que no estás vinculado para nada con esa persona. Bueno, la forma literal es no tener contacto. Y en eso, pues, hay situaciones de situaciones. Si no conozco a mi mamá porque se fue, o si fui un hijo o hija adoptado, si papá se fue, ni siquiera en la casa hay una fotografía de él y no sé quién es, porque ya esa es una situación literal y que ocurre mucho en América Latina, en nuestros países, ok, puede ser así de literal. O la desvinculación, incluso que estando allí y estando presente, se va creando un abismo de separación entre padre e hijo, mamá e hijos. Sí, sí, hay un rechazo porque, y ojo, que lo he visto incluso en personas muy cercanas, que es como que, bueno, mi mamá está ahí, pero yo nada que ver, o sea, ni la registro o no sé, siento que no es mi mamá, siento que no es mi papá. Entonces, por eso te preguntaba específicamente. Maribel, bueno, ¿y cómo podemos sanar estos vínculos? O sea, la manera más amorosa también para con nosotros mismos, porque cuando hay un rechazo, también hay que admitir que a veces tiene sus razones. ¿Cómo podemos nosotros sanar esto? Sí, bueno, antes de contestarte esa pregunta, Shadia quisiera decirte que, mira, que estamos hablando de vínculo y no de relación. Hay situaciones que a veces son tan especiales, tan dolorosas, en las que no se puede mantener una relación, o la relación no existe por lo que te decía anteriormente, mamá se fue, papá se fue, o incluso hasta trascendieron, ya no están aquí, en este plano. Entonces, cuando ya eso no es posible, cuando la relación, o por situaciones muy dolorosas, no es posible, lo que sí es importante y que se puede hacer, incluso si mamá y papá ya trascendieron, es sanar el vínculo. ¿Y qué es sanar el vínculo? Sanar el vínculo primero significa reconocer de dónde vengo. O sea, decir, ese es mi papá, ese es mi mamá. Es lo primero. O sea, aceptar, entrar en un plano de aceptación de esa figura que tal vez no fue la que llenó mis expectativas o el sueño de niña o de joven que yo tuve, o, bueno, todos los errores humanos, errores humanos que podemos decir que se dan en la vida. Entonces, lo primero que yo te diría para sanar el vínculo es la aceptación. La aceptación de lo que ocurrió, la aceptación de mi historia, la aceptación de que fue así. Porque muchas veces nosotros queremos que la historia hubiese sido diferente, que mamá estuviera allí, que papá estuviera allí, que él le hubiese dado todo, que me hubiese educado, que me hubiese dado todo lo necesario para vivir, su presencia, la parte material, todo lo que conlleva una figura paterna y una figura paterna. Entonces, si eso no fue así, entonces, una de las pérdidas que de por sí vive la persona es lo que no fue, lo que no se dio. Entonces, la aceptación. Entonces, esa parte de la aceptación es muy importante y en ese proceso de aceptación, es un proceso, es como un proceso de duelo, o sea, en el que hay diferentes etapas. Entonces, lo primero es aceptar y luego reconocer, ella es mi mamá, de ahí procedo, él es mi papá, de ahí procedo, él aportó el espermatozoide, mi mamá, estuve en el útero de mamá. O sea, ese reconocimiento de esas figuras, aunque no las vea, aunque tal vez puedas verlas en una fotografía o en el recuerdo o desde la meditación, el silencio, la oración, en una sesión de coaching, en una sesión de sanación que se pueda realizar. O sea, ir dando los pasos hacia esa parte. Es fundamental, Shadia. Y en esas etapas hay también una parte muy importante que es algo más sutil que es el perdón. Que cuesta mucho porque uno dice, pero ¿cómo voy a aceptar que mi papá, que mi mamá? Bueno, lo único que nos libera es el perdón, como tal. O sea, liberar situaciones y es todo un recorrido. Y hasta llegar al punto de, mamá, nada me debes y yo tampoco nada te debo. O sea, liberar todo lo que terrenalmente podemos llamar deudas. Que se han visto desde la programación neurolingüística, se constituyen en deudas. Y que luego se hacen deudas económicas. Porque la deuda emocional, lo que no es tan emocionalmente, se convierte en una deuda económica así, tal cual, literalmente. Sí. Y ahí viene la carencia económica, ¿no? Esa cosa, a veces las personas que les pasa que, bueno, hacen dinero, pero se les va como agua entre los dedos. Y todas esas cosas, sí, es totalmente cierto. Este, Maribel, tenemos aquí a alguien que nos dice, Alicia, que nos dice que está muy depresiva. Eso podrá, bueno, obviamente solo nos dice eso. Pero ¿uno puede sanar la depresión a través de sanar el vínculo con los padres también? Totalmente. Es que como es tu fuente, el sanar el vínculo con los padres es lo más liberador. Es el camino más hermoso y más liberador que puedes tener en la vida, Alicia. Sí. Y para cualquier otra persona que nos esté escuchando en este momento o que nos escuche después, muchas veces las tristezas que tenemos son a raíz de la desvinculación que hemos tenido con papá y con mamá, o de la no aceptación, o de perdones no otorgados, de situaciones no habladas, de conversaciones que no se abordaron. Entonces, claro que sí, yo diría que es el manantial, es la fuente también, Shadia. También para nuestra conversación hoy en torno, dice que sanar el vínculo te asegura el éxito. Bueno, también te asegura salir de esa situación. Bueno, es que el éxito, si me preguntas a mí, que bueno, yendo un poco a la palabra éxito, creo que cada uno puede tener como un concepto en su mente, pero para mí el éxito es sentirte pleno, sentirte vivo, sentir que tienes esas ganas y esa sed de experimentar la vida y de vivirla a todo color, como dirían por ahí. Entonces, creo que precisamente ir hacia los padres es volver a esa fuente y a esa base, como tú bien decías. Bueno, nos hablás del perdón. Nos hablabas de reconocer nuestra historia, que mira, justo ayer fui a ver una película y tenía mucho que ver con esto, yo creo que es la base también de nuestra plenitud en la vida, es reconocer que tuvimos una historia, tenemos una historia y que también somos dueños de esta historia. ¿Qué más debemos saber o qué más tenemos que tener en cuenta al momento de sanar este vínculo? Bueno, algo muy importante también, reconocer qué nos aporta cada vínculo. El vínculo materno significa abundancia, significa merecimiento, porque el primer lugar de merecimiento es el útero, cuando estamos allá dentro de mamá. Entonces, las situaciones, eso de no sentirse merecedor puede ser la desvinculación que tengo con mamá. Entonces, es muy importante esto, o sea, si yo, saber qué significa cada uno y saber que si yo no doy los pasos, porque a veces uno espera que el otro del paso, que papá se le ocurra o a mamá se le ocurra, pero si ellos no lo hacen, si es que yo soy el que estoy recibiendo esta información, o en algún momento escuché hablar de esto de vínculo, de papá, de mamá, entonces lo que representan, ¿sí? Mamá, el merecimiento, mamá, la abundancia, y papá, el éxito profesional, la seguridad. Entonces, miran lo que representa cada uno, también es muy importante. Entonces, esa conceptualización de lo que ellos son, porque si yo no busco solucionar esto, entonces me estoy también negando la oportunidad de vivir en el ámbito del merecimiento y de la abundancia, y también a veces esas situaciones de inseguridad, la falta de éxito en el trabajo, la determinación que nos da papá, entonces no las estamos negando también. Claro. Pero en esto que dices, por ejemplo, de lo que ellos son, o sea, ¿qué pasa si, poniendo un ejemplo acá, que se me ocurre, que me viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, yo tengo una madre narcisista, o abusiva, o un padre, tal vez el reconocer, bueno, que tiene eso, también me permite, o sea, ponerme yo en mi lugar, por así decirlo. Qué bueno, mira, excelente que tú hayas puesto un ejemplo así, fuerte y extremo. Porque reconocer el vínculo, la aceptación de todos los pasos que hemos hablado, la aceptación no implica que voy a aceptar ni el abuso ni la falta de límites, no significa eso, ¿sí? Porque tampoco, o sea, también entre padres e hijos debe haber límites, debe haber respeto, y todo esto de lo que hay en una relación interpersonal. Si se dan estas situaciones, como las has mencionado, el restaurar el vínculo significa, lo que te dije hace un momento, el reconocimiento de la persona como tal, de quién es esa figura mía, de quién me trajo al mundo, de quién es mi mamá, de quién es mi papá. Y lo otro es, hay algo que puede parecernos muy difícil, pero así es, aceptarlos tal como son, Chávez, sin querer cambiarlos, sin querer cambiarlos. Dice el reconocimiento, el llegar a un, dice, el tomar al padre tal cual es, tomar a la madre tal cual es, sin querer cambiarlos. Ese es otro aspecto también, porque a veces uno quiere cambiarlos de manera abierta, de manera consciente o de manera inconsciente. Claro. O dices, te perdono, te acepto, te tomo, pero igual quiero que seas diferente. O sea, pasa mucho eso. Pasa mucho. Sí. ¿Y cómo podemos rectificar que verdaderamente hemos sanado ese vínculo? Porque es lo que dices, o sea, una parte, por un lado está lo consciente, y por otro lado está lo inconsciente. Bueno, el reconocimiento más importante, creo que tú lo dijiste hace un momento, lo que tú consideras que es paz, lo que es éxito. Y es, empezaría por la paz. La paz, la paz profunda, la paz, o sea, una paz interna, una sensación de que nada, voy a repetir unas frases que dije hace un momento, nada me debes, nada te debo. ¿Qué pasó la deuda? Y hay algo muy importante también en todo este proceso, Shadia, y es el aprendizaje. O sea, esta situación con mi mamá, con mi papá, que pudo haber sido difícil, dolorosa, tal vez trágica, o sea, ¿qué me enseñó? ¿En qué me hizo más fuerte? ¿En qué me hizo mejor persona? ¿En qué me hizo más humana? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? Entonces, son esas dimensiones, ¿no? La enseñanza, la lección, y la lección puede hacer que se dé para ambos, porque puede, o sea, hay historias e historias. Yo he acompañado a personas en procesos de coaching, donde, o sea, tanto los progenitores como el hijo o hija reconocen, llegan a ese punto, ¿sí? De, 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 entonces, eso también puede darse. Entonces, creo que la mayor señal es la paz interna, la, la certeza, contrario a la incertidumbre, nada me debes, nada te debo, o sea, esa sensación de libertad, y lo único que queda entre nosotros es el amor. Esas serían las señales más profundas. Y, bueno, como, y como consecuencia, un despliegue increíble. El despliegue de cuando comienzan a llegar las oportunidades a tu vida, y eso que tú decías, el agua, el dinero se me va como agua en las manos, ya eso va a ir desapareciendo. Que parece, o sea, te lo puedo estar diciendo, y puedes decir, oye, Maribel, eso es, eso no es cierto, pero sí es cierto. O sea, tú sanas la relación con tu padre. Tú sanas, bueno, yo te, yo te iba a contar que, y yo lo dije al principio, o sea, yo soy como un testimonio fiel de que eso es así. Mira, me acuerdo que en 2020 estaba en una situación súper terrible, creo que, por decirlo, económica, pero laboralmente. Yo en ese momento ya era coach, porque de hecho yo soy coach, pero me encanta la comunicación, estudié cine, pero hacía nada que ver, sabes, o sea, me ganaba la vida de otra cosa que era el trabajar en comercio, ventas y demás. Y yo me hice una constelación, Maribel, y a todos acá les digo, me hice una constelación y trabajé ese vínculo que en realidad lo que me llevó fue esta cosa de decir, siento que no pego pie con bola, decimos en Venezuela, ¿no? Como que no le doy a la pelota donde tiene que ser, como que no pego una y que siempre estoy saltando de un lado a otro y que estoy cansada. Viste esos puntos de inflexión a los que te lleva a la vida, que dices, basta, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy viendo? Bueno, llegué ahí y me hicieron una constelación, que yo primera vez en mi vida que me hicieron una constelación, y fue como, de repente, primero, al otro día, mi papá, yo, o sea, lo conozco, pero no hablaba con él, no tenía vínculo, al otro día me escribió mi papá, o sea, una cosa que se me eriza a la piel de solo contarlo, y al mes conseguí otro trabajo, y al otro mes conseguí otro trabajo, y todo me ha traído al lugar en el que estoy en este momento. Y de verdad, bueno, yo cuento mi historia porque solo puedo hablar de lo que me pasa a mí, pero justo también te quería pedir si tienes alguna anécdota de alguna persona que hayas acompañado, que también le haya pasado, no sé, tal vez el caso más asombroso que te haya pasado en la consulta, que tú digas esto, me sorprendió cómo se movió y cómo esta persona pudo alcanzar la plenitud a través de esto. Sí, bueno, voy a contar una anécdota de un cliente, un coachí, varón, y bueno, que él también es un gran amigo, él trabajó conmigo las heridas, las heridas básicas de estas de abandono, rechazo con relación a sus padres. Y ha sido, fue increíble también cómo, bueno, en las sesiones, este muchacho lloraba, sacaba todo lo que había ocurrido con papá, con mamá, cómo había afectado su vida, lo trabajamos a través de varias sesiones, y bueno, vieras también cómo él fue asumiendo ese proceso, un proceso bellísimo, y luego cómo él, cuando suelta todo esto, cuando decide perdonar, cuando decide soltar, cómo su negocio, su negocio mejoró, él tenía su negocio muy estancado, un negocio de marketing y todo, y bueno, actualmente él está muy bien, muy tranquilo, y esa es una parte, o sea, su parte económica mejoró notablemente, aparte de su autoestima también, porque bueno, podemos ver también las oportunidades que llegan, pero también, o sea, su autoestima mejoró, su seguridad fue increíble. Y bueno, yo quisiera también compartir contigo, Shadia, y con las personas que nos escuchan en este momento, que para mí esto nada más no es un acompañamiento a otras personas a través de los procesos de coaching que yo realizo, sino también a través de una experiencia personal con mis padres, con mamá y con papá, porque yo no viví con ellos desde pequeña, yo viví con mis abuelos maternos, y diferentes situaciones de la vida a mí me llevaron a todo esto que yo les comparto hoy, a la aceptación de la vida tal como fue, porque yo, porque de niña, de adolescente, yo quería, y quería primero que ellos estuvieran juntos, y ellos se separaron, y lo otro era, y llegué a ese punto, a ese momento de aceptar la vida tal y como es, llegué al momento del aprendizaje, y al momento también de conversaciones profundas con los dos, con mamá y con papá, y la vida, y bueno, siento, yo soy creyente en Dios, en la divinidad, en la fuerza superior, y creo que esa fuerza superior, que está llena de amor, me permitió acompañar a mi mamá, en un proceso de cáncer, wow, y fue, mira, fue entre lágrimas, fue difícil, pero fue bello, y fue liberador para ella, y fue liberador para mí, sí, y luego también con mi papá, fue diferente, fue también, y bueno, a los dos, los, ya, ya ellos trascendieron, ya los despedí de este plano, y con los dos hice ese camino de, de perdón también, también, también mi papá, hace muchos años, mi papá, yo lo felicité para el año nuevo, a través de un mensaje, y mi papá me dijo, hija, yo le he fallado mucho, esa fue la respuesta de mi papá, y entonces, yo le dije, papá, ya todo pasó, y después en una oportunidad, que lo vi, personalmente, este, tuve la oportunidad de hablar con él, entonces, yo quisiera decirle a las personas, que nos escuchan, mira que hasta, que me emociono de hacerlo, que si tienes la oportunidad de buscar, esos momentos, de, de diálogo, si a veces, la vida no es una casualidad, a veces, eso que llamamos enfermedad, lo que tú llamaste hace un rato, esos puntos de inflexión, que aparecen en un momento de la vida, no es que vengan a molestarnos, vienen, son la oportunidad muchas veces, para hablar, para perdonarse, para aclarar, para liberarse, son momentos privilegiados, de la vida, entonces, es saber aprovechar, también, los momentos, porque, bueno, dices, es que necesito una sesión de coaching, bueno, si buscas una ayuda, una conservación familiar, tantas, tantas escuelas, y técnicas que hay hoy, puede ser, pero si, si la, si no tienes esa oportunidad, bueno, te digo, algo muy importante, lo que yo le he dicho a muchos, utiliza la técnica del amor, que es la más grande, wow, buenísimo, es que es así, es así, Mario, y gracias por compartir también tu experiencia, porque, a mí me gusta compartir experiencias, viste, yo siento que también entre todos, podemos, bueno, sentirnos identificados, incluso también reflexionar, sobre nuestra propia historia, y creo que es muy importante, utilizar también, como decías, la fuerza del perdón, que el perdón, ya podríamos hacer doble clic, y estar una hora más, hablando del perdón, porque creo que también, se ha malinterpretado, por mucho tiempo, y se juzga el perdón, como debe ser, como no debe ser, y, y me gustaría preguntarte eso, sobre el perdón, específicamente, o sea, que le dirías a alguien, que por ahí, siente que necesita perdonar, pero no puede, y tiene mucha ira dentro de sí, a sus padres, sí, lo primero, si siente ira, está bien que la sienta, porque, sentir una, una emoción, y que luego se convierte, en un sentimiento, está bien, si la sientes, no, y ni siquiera, te siente, a la persona, que lo siente, en este momento, sentirse culpable, pero, ahí sí le pongo el pero, es, te vas a quedar allí, o sea, no, quieres darle, una calidad, a tu vida, quieres, dar un sal, un salto, cuántico, en tu vida, entonces, ya viene el perdón, que es, ya, el perdón, humanamente, implica, mucha valentía, y mucha fortaleza, creo que, ahora estos deportes, ¿cómo se llaman estos deportes, Shadia, que le gusta mucho a los jóvenes, a tu generación, ¿cuál? deportes extremos, deportes extremos, ok, esto es de valientes, o tirarse de un paracaídas, mucho más valiente, el que toma las riendas, y dice, yo voy a enfrentar esto, voy a perdonar, voy a soltar esto, porque el asunto no es, uno puede sentir, o percibir, que el otro, vamos a decir, en este caso, que mamá y papá, o mamá o papá, me hicieron daño, que me abandonaron, que me dejaron, bueno, muchas cosas que se pueden decir, o se pueden vivir, el hecho es, ¿hasta cuándo voy a vivir con esa carga? Porque la carga, o sea, el no perdón, se convierte en resentimiento, y esa es una carga emocional, muy pesada, muy pesada, eso sí, eso lo he visto, y lo acompaño en los procesos, y uno lo ve en las personas, entonces, implica valentía, no hay que hacerse experto, en que yo, yo soy el súper experto, en perdón, hay simplemente que ser, dar un paso, dar un paso humano, y, darse la oportunidad, yo, yo al perdón, lo llamo, una oportunidad, me encanta, me encantó eso que dijiste, aparte, porque es verdad, o sea, para perdonar, o incluso, para reconocer nuestra historia, y reconocer cómo son nuestros padres, sin jugarlos, se necesita mucho coraje, y mucha valentía, verdaderamente, creo que no lo pudiste explicar mejor, Maribel, Maribel, cuéntanos para las personas, que quieran saber, este, cómo trabajas, si estás haciendo sesiones individuales, a través de dónde te pueden contactar, cuéntanos por fin, bueno, muchas gracias, Shadia, sí, bueno, tú, me presentaste al inicio, de live, yo me especialicé, en coaching ontológico, y bueno, también, en coaching espiritual, y, las escuelas de programación, neurolinguística, y, hipnosis, meditación, y espiritualidad, que eso lo hice, en la época de la pandemia, y bueno, quisiera decirles, quisiera decirles, que yo estoy acompañando personas, desde muy joven, gran parte de mi vida, ha estado a favor de las personas, en otros escenarios, y, bueno, yo realizo sesiones presenciales, en Ciudad de Panamá, o en Panamá Oeste, que es el lugar donde yo vivo, acá en Panamá, y también, en sesiones online, sí, así que pueden, buscar mi información, en mi cuenta de Instagram, arroba Maribel Miranda, también en mi página web, maribelmiranda.com, mi teléfono, 507-6305-3674, y bueno, realmente, quisiera decirles, que para mí, una sesión de coaching, es, mi pasión, es una, es parte de mi propósito de vida, porque la otra parte, es otra, disfruto mucho, sí, disfruto mucho lo que hago, y realmente, me apasiona, acompañar procesos, y como le digo a mis coaches, si tú triunfas, yo triunfo, si tú brillas, yo brillo, disfruto mucho, ver los procesos, de transformación personal, me encanta. Total, total, Maribel, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es así, es un ganar, ganar, incluso acá, compartiendo estos espacios, todos ganamos, todos nos nutrimos, me encantó, tu perspectiva, te digo que escuché cosas, cosas que no había escuchado antes, y mira que escucho mucha gente también, y me gustó mucho, te súper agradezco por estar acá, les recomiendo a todos que la sigan a Maribel, la pueden seguir acá, haciendo clic arriba, igual, este video va a quedar en diferido acá, y también en nuestro canal de YouTube, en la descripción, cuando quede ya en diferido, van a encontrar todas tus redes sociales, y tu página web también, para que te puedan seguir allí, y bueno, si quieren un acompañamiento personalizado, para atravesar ese punto de inflexión, y lograr la plenitud, ya saben que pueden contactar a Maribel, Maribel me encantó, antes de que nos vayamos, antes, antes me gustaría preguntarte, ¿qué te trajo a este camino del coaching? ¿Qué fue lo que te trajo acá? Y ahí ya cerramos. Sí, gracias, gracias Shavia, bueno, la respuesta, te la di hace un momentito, yo he estado acompañando personas, desde muy joven, o sea, gran parte de mi vida, ha estado a favor de los demás, yo incluso, viví casi cuatro años, en la selva colombiana, y he vivido situaciones, eso, a favor de lo que llamamos, el prójimo, el otro, entonces, escuché hablar de coaching, y de PNL, por primera vez, en Roma, hace muchos años, hace más de diez años, y me encantó, ahí tomé mi primer curso de coaching, que fue coaching cognitivo, que era un coaching para el acompañamiento espiritual, y fue donde por primera vez, escuché hablar de PNL, programación neurolingüística, y pasaron los años, y aquí en mi país, yo escribí, a una escuela de coaching, a unas escuelas, ofreciendo mis servicios, pero era en temas del manejo del idioma, y entonces, de uno de esos lugares donde escribí, me hablan de coaching, entonces, allí empezó pues todo, era una escuela de coaching, en la cual yo estudié, Tim Suces, y fue algo maravilloso para mí, y la motivación principal, ¿sabes cuál ha sido ese deseo de ayudar a los demás? O sea, yo tengo muy claro, que yo vine a este mundo, a aportarle a los demás, a dejar un legado de luz en los demás, y de ayudar también a sanar, y a que las personas sean más felices, y que eso yo lo tengo muy claro, como propósito de vida, así que hice, cristalizó con el coaching, cuando yo llegué al coaching, dije, Dios mío, aquí encontré mi segunda oportunidad, porque ya había tenido otra primera oportunidad, en otro momento de mi vida, y entonces, me encuentro con el coaching, yo dije, esto es, y enamorada del coaching, yo todos los días me enamoro más del coaching. Sí, la verdad que es hermoso, me encantó, me encantó, de cierta manera, también el coaching te estaba persiguiendo a ti, me parece. Sí, me estaba persiguiendo, imagínate, allá a Roma, tal, fui a otro curso, allá, todo se dio, y luego, acá en mi país. Total, totalmente, Maribel, me encantó, gracias, gracias por compartir, esta información con nosotros, tu experiencia también, gracias a todas las personas, que estuvieron del otro lado, y a quienes también, seguro están viendo esto en diferido, en el futuro, así que, gracias a todos, si tienen preguntas, comentarios, también los pueden dejar abajo, y bueno, Maribel, te he echado la palabra, para que te inspiras del público. Sí, bueno, primero que todo, gracias a ti, Shadia, y a Frecuencia TV, por esta oportunidad, gracias a todo ese público, que sé que, de América del Sur, y muchos países, de habla hispana, y otros lugares, donde ustedes llegan, ha sido un gusto, estar con ustedes, y yo finalmente, quisiera decirles a todos, que si están en un punto de inflexión, en un momento crucial de sus vidas, aprovechen esa oportunidad, la vida no es una casualidad, y a veces, lo que nos puede parecer más doloroso, es el momento, para encontrar plenitud, para encontrar paz en el corazón, y para resignificar la vida, y luego, te lanzas al éxito, te lanzas a muchas oportunidades, y puede ser que la vida, después se te convierta en abundancia, y espero que así lo sea para todos. Ay, gracias Maribel, me encanta eso, te super agradezco, te mando un beso gigante, gracias a todos, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.